El puto Abraham, a.k.a. GDM, yeah Hola cabrones, soy el puto A-A-K-A-GDM en vez de M-D-M-D-A Empezó la crisis, la criba, aunque escriba, espero a esa piba Pilingue, mis chicos son míticos, místicos, mis dos bros, logros antiobros del hip hop Maraiso sonoro, no necesito oro, aunque lo necesitara cantaría coro De todos modos, lo tengo todo, estoy agotado y bien dotado, dañado por el cloro Me corro en tu mano, soy un marrano, soy un humano, tengo un gran tabú, me río solo Estoy tan vivo, tan tranquilo, tan tántrico, tan panfilo, vampiro Traigo el cántico, taquicárdico, maldito, jodidos por un arbitro Vivo en un zulo sin luz, lanzo mi zoom, pose flow, sonopo El boli es un alcohólico, mi boli un válido, glorifico A Julianguita es magnífico, nací en el Cercín, feo como Moutinho Flow Venga, lego, llego a Galiza, aquí estou, onde vas, digo, as pastis En parties, Gandhi, volve como Luther Martin O meu vuelo, ni tocalo, venga, lego, tamén falo Dende o faro, beso, meu mar, bravo, visito na fontiña, miña xente Son unha serpe, amor a miña terra, ata sempre Felicidad y pasión Contrastan con rap fristes en este micro Letras de amor y dolor Se mezclan con ritmos por mi producidos Na 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 GFM nen Unknown ¿Quién es sinónimo? Lángrimas al sur Aquí estoy yo, para toda la peña hijos de puta